Finalmente se pudo hacer, si estaba programado originalmente para el 11 de agosto, bueno, no paró de llover, todos lo padecimos. Llovió muchísimo durante muchos días, hubo mucho barro. Así que bueno, aprovechando el buen tiempo, dijimos, bueno, hagámoslo este fin de semana y está llegando la gente. Tenemos previsto juegos con peloteros, desde la dirección de deportes también hay una demostración de artes marciales, hay fútbol tenis, la dirección de niñez ha organizado pintura para las caras, hace juegos con los derechos de los niños, tenemos un taller de murga con el que vamos a cerrar, tenemos un espectáculo de payasos y un evento local, sí, que es el del sapo Pepe. Así que bueno, estamos esperando que lleguen los vecinos para poder hacer este festejo un verdadero día del niño. Bueno, la actividad es mucha y también el trabajo previo. Sí, muchísimo, sí, sí, teníamos todo listo para el 11 y bueno, se fue dilatando, dilatando, pero bueno, acá estamos, estamos y bueno, prácticamente todas las direcciones del municipio de alguna manera han participado y estamos todos aquí esperando a los niños de General Rodríguez para festejar su día como merecen. Sí, justamente para que los únicos privilegiados sean los niños. Por supuesto, los únicos privilegiados aquí son los niños. Y acá estamos empezando con este festejo del día del niño después de muchas portazaciones. Bueno, contanos la dirección de deportes específicamente, ¿en qué colaboró más allá de las cuestiones, digamos, organizativas, pero, digamos, ¿qué eventos trajo? Acá lo que se va a poner en juego hoy no es solamente la dirección de deportes, sino todas las direcciones y las secretarías del municipio van a estar apoyando y ayudando a que este evento salga lo más lindo y lo más prolijo posible. Dentro de la parte de deportes, lo que trajimos fue todos los deportes que estamos teniendo en el Zoom todas las semanas para que los chicos vengan y compartan un ratito de juego, más dos exhibiciones, una de taekwondo y una de judo. Bueno, Tarti, la dirección de Niñez también participa con algo que tiene que ver con la concientización. Exactamente, la dirección de Niñez, junto con todas las áreas, trajo a parte de los peloteros lo que es pintar tus derechos y el área de promoción que tiene que ver, bueno, con el derecho a jugar y también la promoción de otros derechos de los niños, ¿no? Es decir, lo que van a hacer es una actividad específica de los chicos con respecto a sus derechos. Exactamente, que los chicos puedan conocerlos y que entre todos podamos hacer que esos derechos se respeten. ¿El trabajo fue arduo? Arduo, el trabajo fue arduo, muchos días de suspensión, pero bueno, como te dijo el Nebro, todas las áreas de la municipalidad pusimos lo mejor de nosotros para que los chicos puedan disfrutar de este día.